El ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, detenido en Miami, buscó alcanzar un acuerdo con el fiscal para regresar a su país y enfrentar la justicia por un presunto espionaje durante su gobierno. Esto según una nota que envió la ex ministra del trabajo Alma Cortés, al magistrado Harry Díaz, fiscal que lleva el caso de los pinchazos telefónicos. Para confirmar esto tenemos a Sidney Zitón, el ex abogado de la defensa del ex presidente Ricardo Martinelli. Bienvenido señor Zitón. Buenas tardes y placer saludarles a todos ustedes. ¿Qué tan cierto es esto que entonces el propio presidente Ricardo Martinelli estaría interesado en reunirse con el magistrado que lleva en estos momentos su caso en Panamá? Mire, en primer lugar le quiero informar de que yo avancé algunas reuniones con el magistrado fiscal y esas reuniones básicamente buscaban una comunicación entre el expresidente Martínez y el magistrado fiscal. Esto dentro del sistema penal acusatorio o sistema adversarial se da todos los días. Incluso para hacerlo más transparente, se convocó por parte del magistrado fiscal a los querellantes, los cuales participaron en dichas reuniones o en dichas reuniones. Fue una sola reuniones. En esta ocasión se estaban explorando posibilidades de llegar a un acuerdo para que el expresidente regresara a Panamá y una vez regresara a Panamá se desarrollara el proceso al cual ya estamos en conocimiento. Esta situación en realidad no avanzó porque lo que pretendía la parte querellante era de que el expresidente llegara a un acuerdo de pena. Panamá, la defensa nunca planteó en la nota en donde se solicitó que ambos se entrevistaran jamás se habló de acuerdo de pena. Lo que se habló es de acuerdo de explorar posibilidades de acuerdos pero enfocados para frente al proceso en Panamá. Como quiera que la fiscalía tiene otra hoja de ruta diferente a la de la defensa, no se dio dicho encuentro y no se pudo ni siquiera iniciar una conversación para tratar de explorar vías de avenimiento. Pero ustedes creen que si no se han dado las condiciones en las próximas horas ustedes no podrán intentar de nuevo reunirse con el fiscal. ¿Cómo está en estos momentos luego de conocido que prácticamente han sido rechazadas estas reuniones y las posibilidades? ¿Cómo ven ustedes el futuro? ¿Qué podría pasar en las próximas horas? El propio expresidente Ricardo Martinelli insistirá en reunirse con el fiscal para ver cuáles son entonces las posibilidades que tiene de enfrentar la justicia en Panamá. Mire, en realidad, la ley dice que cuando se celebre algún tipo de acuerdo, se celebra entre la persona que está siendo objeto del proceso y el fiscal. La ley no habla de los creyentes. Sin embargo, el fiscal pidió tomar en consideración a los creyentes para que también fueran a dicho encuentro, aun cuando ellos no podían acceder a la prisión, pero por un tema de transparencia él quería que ellos fueran a Estados Unidos y se accedió a eso. Entonces, frente a esa situación, yo sí le planteé al fiscal de que yo desistía de que se produjera algún tipo de encuentro en razón de que ellos mantienen una posición totalmente diferente. Está con nosotros el abogado Sidney Zitón. Entonces, el futuro, en estos momentos, el futuro de la investigación, ya hablaba de que hay altas posibilidades de que se otorgue este avias corpus. Así que habrán buenas noticias en el caso para el exmandatario Ricardo Martinelli. Bueno, miren, nosotros ya tenemos cerrado oficialmente siete casos. Hemos logrado cerrar ya siete casos de los que él se le habían abierto. Y hay aproximadamente unos nueve casos aperturados, entendiendo que si él fuera extraditado, vendría solamente por el principio de especialidad o la regla de especialidad, vendría solamente a responder por ese caso, no por los ocho restantes. Y ya hemos logrado cerrar aproximadamente siete casos en la República de Panamá. Así que yo creo que poco a poco se ha logrado un avance sustancial en cuanto a su defensa. Bueno, vamos a estar bien pendientes y haciéndole seguimiento a este proceso que ustedes llevan a cabo como defensa del ex presidente Ricardo Martinelli. Muchas gracias, abogado. Lo importante, antes de terminar la entrevista, es importante señalar de que Ricardo Martinelli, estando detenido en Miami, en la última encuesta de opinión de Díctor Agneira, es visto por la población panameña como el principal líder de la oposición de este país. Bueno, vamos a estar bien pendientes de ese caso, como le decía. Muchas gracias por su atención y por estos minutos que nos dispensó acá al Centro Internacional de Noticias de C24 en Centroamérica. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Sidney Citón, abogado de la defensa del ex presidente Ricardo Martinelli. Con él conversábamos sobre el tema del caso del ex presidente Ricardo Martinelli, actualmente con más de 100 días preso en Miami. Vamos a una pausa, pero enseguida volvemos con más de C24 Noticias.